...en la República Dominicana. Y esto parece ser importante porque parte de mi proyecto como educador es tratar de encajar la matanza dentro de un marco de la historia del genocidio del siglo XX. Por ahora, la historia es familiar. Desde el final de septiembre hasta octubre, y tal vez seporádicamente hasta noviembre, Trujillo ordenó a sus militares y civiles reclutados locales en toda la frontera como Haití y en regiones dominicanas no fronterizas, a redondear sistemáticamente, asesinar y eliminar a las personas quienes creían que eran haitianos. Con un número tan alto de víctimas en un tiempo tan limitado, esta masacre, como se conoce hoy, es, en mi opinión, posiblemente por el corto tiempo y velocidad de los hechos, el mayor asesinato en masa en las Américas dirigido a personas de ascendencia africana, o sea, negras, en el siglo XX. Y podemos ver cómo la matanza del 37 representa un patrón hemispérico de ataques contra comunidades negras, negras, en el siglo XX, un patrón de supremacía blanca o anti-negritud. Y podemos ver eso, por ejemplo, en Cuba, en el 1912, donde hubo la masacre del Partido Independiente de Colón, o en Tulsa, Oklahoma, en 1921, donde una ciudad entera exitosa de afroamericanos fue destruida completamente. Creciendo en los barrios de la ciudad de Nueva York en los años 70 y 80, como hijo de inmigrantes dominicanos, a mí nunca me enseñaron sobre la matanza del 37 en la escuela o en mi casa. Mis padres vivieron en un campo de San Francisco de Macorís, la dictadura de Trujillo, de primera mano. Pero nunca hablaron de este asesinato en masa en su país de origen. Sí me hablaban, y siguen hablándome, de los infames espías de amados calieces, de las redes informantes y de los arrestos, desapariciones y torturas parecidas a las TASI en Europa Oriental, o a Argentina, o a Chile, o a Brasil, en el siglo XX. Pero nada sobre la matanza, o mejor conocido como, en la República Dominicana, como el corte o el desalojo, o como Robin acaba de mencionar en Haití, Teomayash Kut Kutok. Pero mi descubrimiento de archivos como estudiante universitario a los 19 años en la biblioteca presidencial de Franklin Delano Roosevelt, de un comunicado diplomático del embajador estadounidense en Santo Domingo, R. Henry Norweb, a su jefe, el secretario de Estado en Washington, D.C., Cordell Hall, que también Roosevelt lo vio, porque yo vi las cartas firmadas originalmente por los tres, en cuanto a su correspondencia, que describió esta masacre como, cito, una campaña sistemática de exterminio, si es lo que es, la cita. Marcó para mí el inicio como historiador, y de mi viaje como parte de la diáfora dominicana para responder al recuerdo de la masacre del 37, y a la misma vez que yo estaba, como joven, tratando de aprender de la historia de mi país, y como yo y mi comunidad étnica encajaba en esa historia norteamericana. Acuérdense, yo nací en el 69, o sea, dos o tres años después que se cerraba Martin Luther King, o sea, yo estoy tratando en esos barrios de Nueva York, tratando de ver, o sea, porque yo estoy aquí, porque yo no estaba en esa economía. O sea, toda esa dinámica que es parte de la idiosincrasia del inmigrante o del hijo de inmigrante. Esta iniciativa de entender por qué este genocidio ocurrió bajo las horas de Trujillo me llevó a reevaluar mi identidad romántica y racial de lo que significaba ser un dominicano en los barrios de Estados Unidos. Pero también me di cuenta poco a poco de que para este evento yo pertenecía a los descendientes de los perpetradores, que conllevan, como aprendí en Estados Unidos, la responsabilidad de contar la historia para recordar al mundo que las vidas de estos pobres negros dominicanos y haitianos importaban. Él importa todavía. Y son dignos de ser recordados y memorializados. Y también es importante resaltar que dentro de la matanza, que yo creo que sería una tesis muy importante, el papel del dominicano que rechazó y resiste a las órdenes de matar durante la matanza. Y yo creo que Richard y Robin, al igual como yo, también, entrevistamos personas que se agregaron la vida para rescatar a sus vecinos. Que es verídico porque sabemos que a lo largo de la dictadura de tres años siempre hubo resistencia contra la dictadura. Trujillo, quien ocupó el poder entre 1930 y el 61, era un mulaco de Piesclara, de una familia jovena de la ciudad de San Cristóbal. Y por cierto, su abuela, materna y haitiana, apellido Chevalier. Él subió al poder a través de la Guardia Nacional, una institución creada por las fuerzas estadounidenses que habían ocupado el país desde el 16 hasta el 24. De los estadounidenses, Trujillo aprendió valiosas habilidades de contrainsurgencia. Los marines de los Estados Unidos aplicaron sus brutales técnicas y nazistas, no solo a los dominicanos, sino también a los haitianos, durante una ocupación superpuesta de la isla de la Española, de 1915 al 34, en Haití. Y durante la discusión podemos hablar sobre cómo durante la ocupación se veían las técnicas de alfixia simuladas en agua, lo que se llama waterboarding. Waterboarding. ¿Qué hacían aquí, en el 1918, 1919, 1920? O sea, casi 90 años antes que se conociera este mecanismo de tortura en Abu Ghraib, en Irak, bajo la ocupación norteamericana, durante el gobierno de George W. Bush. Ahora, según los organizadores del evento, hay tres preguntas que nosotros, los panelistas, teníamos que contestar. La primera es, ¿cuáles fueron los propósitos reales de Trujillo con la masacre? Yo creo que mi panelista ha hecho tremendo trabajo contestando esa pregunta. Como ruta histórica para esclavos subjetivos, piratas, bandidos, contrabandistas, e insurgentes, revolucionarios, la región fronteriza siempre había existido fuera del alcance de las élites dominicanas, en Santo Domingo. Para Trujillo, la frontera por los amenazaba con desestabilizar su gobierno. La región no tardó en volver a hacer una ruta de escape, esta vez para los exiliados que huían del gobierno represivo de Trujillo. En 1930, Trujillo estaba decidido a triunfar, donde las élites dominicanas y las fuerzas ocupacionales estadounidenses habían fracasado. Controlaría la región fronteriza. Pero tomaría siete años de su gobierno y precisamente las condiciones adecuadas para que la limpieza ética emergiera. Primero, Trujillo tuvo que eliminar su posición y consolidar el poder. Segundo, tuvo que esperar la retirada estadounidense de las tropas de Haití en el 1934, que sería un cierto tipo de control hacia él. Que hasta entonces, exacto, finalmente, tuvo que resolver la histórica y espinosa cuestión de los límites fronterizos no resueltos que habían atormentado ambas naciones desde el siglo XIX. Cuando los estadounidenses se retiraron de Haití en el 1934, una comisión bilateral haitiano-dominicana ya estaba inspeccionando la frontera. A partir del 1933, Trujillo y su homólogo haitiano, Stamio Vansant, se reunían en la frontera y en sus respectivas capitales para negociar un tratado fronterizo. Y es interesante, en cuanto a historia personal, biográfica, estos dos mulatos caribeños terminan ahí con la testa de la piel, porque no podían ser tan diferentes. Trujillo, clase trabajadora, San Gritoa, un tíguere, ladrón en los ingenios, Gustavo Vansant, o pues aristócrata, estudiado en el Sorbó. En 1935, ambos países firmaron tratados fronterizos definitivos. A veces, y eso lo debería ser Bernardo Vero, pero sus libros lo aclaran, en 1935 firman el tratado, y en 1936 ratifican el tratado. En 1937, República Dominicana y Haití gozaban de una luna de miel diplomática estatal, así como lo describe Bernardo Vero en sus dos tomos titulados República Dominicana y Haití, volúmenes 1 y 2. Pero el acercamiento no duró. Más tarde que ese año, Trujillo desató su ejército, ejecutó civiles para asesinar a miles de personas en toda la región fronteriza y más allá. Ninguna razón puede explicar completamente los motivos de Trujillo, a lo que Richard, Turis, Sabine y yo hemos hablado anteriormente. Y muchos de los americanos han tratado de entender el porqué. Ese punto de vista muy común y no totalmente incorrecto es que la limpieza de la frontera de cuerpos negros fue porque Trujillo buscó blanquear la nación. Al igual que otros gobiernos latinoamericanos en la época, como Brasil, como inmigrantes europeos, Trujillo pudo haber estado involucrado en la política de blanqueamiento, una política para modernizar y mejorar a la nación o mejorar las razas. Sin embargo, la política claramente, como acabo de mencionar mi panelista, no pretendía desalguenizar la nación porque el gobierno dominicano siguió importando a miles de trabajadores de Haití como cortadores de caña y azúcar durante este tiempo, a los ingenios. La dependencia de la mano de obra haitiana económicamente barata continuaría, a pesar y después de la matanza, hasta el siglo XX y hasta bien entrado en el siglo XXI, es más, hasta el presente. Nunca sabremos, no hay pistola humeante. En retrospectiva, la masacre solo sirvió para interrumpir las comunidades fronterizas biculturales, bilingües, dominicanas, haitianas, que habían existido fuera del alcance y el control del Estado Dominicano. Como ha escrito Richard Turis, la masacre en la frontera dio como resultado un mundo que fue destruido, un mundo híbrido, por el Estado, que entonces quiso imponer el Estado Dominicano. Y la matanza del 37 es un caso local que representa un reto universal. O sea, que todos los países que tienen frontera tienen que enfrentar. O sea, cómo crear una política hacia nuestras fronteras. lo que sí sabemos por medio de la correspondencia diplomática y de historias orales es que la operación de los Valles Hermanas se había planeado con un año de antelación como mínimo. Hombres, mujeres y niños negros y considerados haitianos fueron arrestados y llevados a áreas aisladas del campo dominicano y asensidados, sobre todo por machete para evalir las recriminaciones de una operación a gran escala premeditada del ejército dominicano. Los asetinacos argumentaron más tarde lo que en otro y Gispar fueron una reacción defensiva de los agricultores patrióticos que protegían sus viejas de los ladrones de ganado haitiano. La masacre del 37 también ha sido conocida recientemente como la masacre del perejil. Un poco erróneo, dado que los haitianos hablan creó donde la hija se pronuncia con más suavidad las palabras en español con la letra como perejil o como decían a mi lo que tramitaron en el sur la loma del curro eso era otro santo y seña o contraseña para ver si tú eras dominicano o no. Pero en muchos casos esta prueba lingüística como mi canalista acabó de mencionar de tu anasol era su pérdolo por lo mejor dicho esta palabra perejil no cuenta todo el cuento. Muchas de las personas y comunidades haitianas que fueron objetivos de la violencia de hecho eran biculturales dominico haitianos y por lo tanto bilingües. Eso no le importaba a sus asesinos al igual que los académicos Robin Dermy Richard Torres y el periodista Juan Manuel García y este servidor que entrevistaban sobrevivientes y perpetradores y ellos hablan de las angustiosas angustiosos momentos y las historias de heridas de machete cadáveres ardientes hambres y sed escondidos en el bosque durante días siguiendo órdenes terribles y convirtiéndose en refugiados en Haití todas esas historias y testimonios evocaban testimonios de genocidios del siglo XX de todo el mundo que quede claro fueron dominicanos también que fueron asesinados durante la masacre la clave aquí es cómo es que uno define a un dominicano en el 37 en la frontera cuáles son los criterios y yo me acuerdo yo fui con una camarita con un micrófono inalámbrico hasta el micrófono y me sentaba en la frontera con camarita y la entrevistaba con mi amiga que era traductora del consulado de Jabón para traducirme pero no hacía falta la mayoría de las veces la mayoría de las veces no hablábamos en español 50, 60, 70 años después de haber escapado de Haití me estaban hablando con un español sin asiento o sea o sea es como yo he creído una obra de esto y es como si hay una matanza en Estados Unidos de dominicanos y para el ejército americano probar si el que para es norteamericano en vez de perejil lo forzan a decir I love frosted flakes azucaritas ¿no es verdad? pero o sea no solamente preguntan a mis padres que llegaron a Estados Unidos 60, 70, 80 años pero me preguntan y quizás tienen ese conocimiento me preguntan a mí y mis hijos que nacimos y no criamos en Estados Unidos que somos americanos que somos norteamericanos y como tú lo dices I love frosted flakes ¿no es verdad? o I love I love the frosted flakes I love the frosted flakes o yo 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 I love frosted flakes how la última pregunta que teníamos que contestar es la siguiente ¿cuáles fueron los mitos que inventó el frujillato para explicar la matanza y luego asimilar el papel de los intelectuales dominicanos antes de la matanza pero acelerándose después del hecho el gobierno dominicano estaba dando grandes pasos para implementar sus planes de nacionalizar la frontera este programa gubernamental sin precedentes llamado la dominicanación de la frontera arrebató una región de Haití que históricamente es más cercana y transformó su identidad y uso después de la masacre esta campaña de nacionalizar la frontera se intensificó en cuanto al desarrollo de las instituciones gubernamentales y los colonos dominicanos del interior que plovaron la región fronteriza muchos de estos colonos agrícolas y penales eran en su mayoría dominicanos o sea que aparte de los japoneses aparte de los húngaros aparte de los españoles el pueblo dominicano en cuanto nacionalizar o blanqueamiento no era como Brasil que importaron miles y miles de europeos y aquí uno puede ver a los libros de por ejemplo George Redagos o Thomas Kidmore Black and White in São Paulo por ejemplo fue la prolificación urbana esta campaña de la frontera una prolificación urbana en la periferia una cortina institucional demográfica e ideológica que sirvió de evaluarte contra la supuesta invasión haitiana y aquí el papel del intelectual turidista fue imprescindible personas como Manuel Arturo Peña Valle Joaquín Barraguer pero también agentes culturales fronterizos como Ramón Mariela Rizzi y Freddy Prestor Castillo y es importante también en los libros de Bernardo Vega habla que no fue un antianismo constante sino era intermitente él habla sobre el primer periodo del tricito del 41 que fue una respuesta sobre la solicitud de mediación internacional de pacientes del CED y el segundo periodo del 42 al 46 donde se ve la máquina biológica antianiana reactivar pero después del 46 no hay una campaña estatal antianiana pero sí el antianismo sigue siendo un importante componente ideológico del discurso nacionalista diseminado a través de periódicos libros y documentos fundamentales y fíjense oigan esta joya de B. Díaz Ordóñez en su libro El más antiguo y grave problema antillano que representa el antiterismo de la época cito racial psicológica histórica e idiomáticamente la barrera es olvidable que el primitivismo de las costumbres en las masas populares la interpretación salvaje de las que esas mismas masas adoptan el material religioso la reforma social el lenguaje una forma inferior de francés para la gente común en un patois seribárbaro la ascendencia étnica elevada a un culto patriótico la marcada intolerancia al confrontar el efecto racial de origen no africano es por eso que los peligros y amenazas del otro lado de esa frontera son y serán siempre peligrosos para todos en el archipiélago partido revolucionario dominicano y escritor que vivían en La Habana en 43 escribió una carta después de unirse con tres amigos influyentes que visitaban Santo Domingo y escribió esa carta denunciando el antietarismo que sintió palpablemente en esa reunión con sus compatriotas en La Habana cito nuestro deber como dominicanos que forman parte de la humanidad es defender al pueblo haitiano de sus opresores sobre el mismo fervor que defendemos a los dominicanos frente a sus opresores cierro cita ¿quiénes fueron los tres amigos? Emilio Rodríguez de Molici Héctor Inchaustegui Ramón Marrero Aris aunque la dictadura terminó en el 61 la infraestructura ideológica desarrollada durante las dos décadas inmediatamente después de la masacre nunca fue erradicada no se produjo ningún movimiento ideológico semejante para eliminar el antietarismo y ni el propio Trujillo ni ningún alto funcionario fundamental fueron castigados a los Nuremberg por este crimen contra la humanidad ningún comité de verdad y reconciliación fue reunido para este crimen para concluir el fracaso de la nación dominicana para llevar a cabo un recuento histórico informado por la masacre del 37 yo argumento prepara el terreno ideológico y político de cómo se define el dominicano y quién se excluye en cuanto a la nacionalidad y esto lo podemos ver en la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que evitió el fallo 168-13 que negó la ciudadanía a cualquier persona nacida de residentes documentados y sus hijos dominicanos en 1937 los haitianos y sus descendientes dominicanos fueron excluidos literalmente y también del imaginario de esa dominicanidad hispanista elitista de la frontera dominicana de la nación por el cuchillo hoy son excluidos de la nación por la pluma judicial y como escribió mi compatriota norteamericano sureño de Mississippi William Faulkner él dijo el pasado no es prólogo ni siquiera es pasado muchas gracias muchas gracias paulino el historiador británico Eric Eric Fosbaum escribió en un artículo que la historia es la materia prima de las ideologías nacionalistas o fundamentalistas yo creo que con las cuatro brillantes exposiciones que tenemos aquí hemos dado una mirada retrospectiva que de alguna manera dignifica todo el discurso elitista que se le ha querido dar a través de la historia a un hecho atroz como fue la matanza de 1937 ... ...